...donde las fui a agarrar, en el patio de Tacuana se salen a calentar, en el patio de Tacuana se salen a calentar Uy 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 que buena fea, miren como se vea, uy 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 que buena la nota, miren como corre la boca, uy 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 que se siente el pan, uy uy uy